Sí, es más divertido, todo lo que sea hacer con balones, muchísimo más divertido, ¿no? Pero bueno, también sabemos que la otra parte es fundamental para coger la base para el resto de la temporada. Pero bueno, ya poco a poco nos vamos divirtiendo más y ya con ganas de que lleguen partidos. Sí, la verdad que sí, todos estamos ya con ganas de ver nuestro nivel, de empezar a competir, de disfrutar. Ya digo, los partidos se viven de otra manera y es mucho más cómodo para el jugador. Sí, calidad hay, otra cosa es hay que ver cómo nos entendemos, si somos un equipo mentalmente fuerte para sacar las cosas adelante cuando haya días malos, cuando haya derrotas que sean duras. Pero bueno, calidad de momento hay, yo creo que el año puede ser un año bonito, pero hay que ir con humildad, tranquilos y partido a partido. Sí, yo creo que eso ya es un trabajo que lo tienes hecho, en otros equipos tienes que trabajar en ello, ¿no? Para que la gente pues tenga una buena relación o un mínimo entre ellos. Pues aquí no hace falta, aquí prácticamente todos hemos jugado ya en otros equipos juntos y la verdad que el ambiente es inmejorable. La verdad que me encuentro muy bien, he trabajado este año bastante, yo creo que de los veranos que más he trabajado y es las pretemporadas que me estoy encontrando más cómodo. No estoy teniendo ningún tipo de molestia, estoy bien, la verdad que contento. Todo eso ya te digo, el conocer a la gente, el conocer la ciudad, el no venir de nuevo más, para mí ha sido fundamental. Y la verdad que me hace todo más cómodo, hace que sea todo más cómodo y la verdad que es que no hay ninguna queja, o sea, todo es positivo, lo que pasa es que hay que estar tranquilos. Al final lo importante son los partidos, hay que ver dónde nos pone este año y hay que estar tranquilos y trabajar y poco a poco. ¡Gracias!